...de los que, de los comedores... Trae aquí poco, le agarra de las cosas. Por cualquier cosa, que no nos asustentemos, ya, paso ya. Maten a los que sean, con los que el coche entre. Pero bueno, piernas puntas, tocamos puntas de narazas para sus puntas de los estudios, ¿eh? Le dio un puro chichazo, sí, y lo mandó a la lobby. Muy bien, muy bien. Estamos famosos. Vale, cambio, cambio, de contraria, ¡eh! Vale, estiren bien, estiren bien. Ahora mismo la base, el cuerpo de la derecha, ¡eh! Ah. Y se reintestan cosas. Miren, ¿no está? Tracen, se hizo, brasean. Ya, 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 ya. ¿Cuál es el otro, por qué? ¿Van sin correr? A ver, César, si me tiras el colón. ¡Eh! ¡Uy! Vamos a ver, César. ¡Eh! Ya, colté en trate. ¿Qué, qué, qué? Aquí. Haz las cosas, Pepe, que están jugando. Sale, sal, vente igual para allá, para que siga, vamos. ¡Eh! Seguir en blanco, en mayo a blanco. ¡Eh! Son las dos, Armando. ¡Eh! 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 Ya despierten, ya vayan despertando, chavos. ¡Eh! 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 Alguien está indicado. Tiene la contraria, izquierda. ¡Vámonos! ¡Inca, finca, finca! ¡Eh! Ojalá que siguen. ¡A ver, tú no vas a prín! ¡Eh! ¡A ver, tú no vas a prín! ¡Ah, no se están atentando, ni se lo con prín, eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sale, intentamos dar dos! ¡Un salto, intentamos dar dos! ¡Sale, abajo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Andaré, Torito, ya! Deja de quejarte del jersey. Rómpelo si quieres, pero deja de quejarte. ¡Eh! ¿Ahora ahí te vas a la intereleva? ¡No, no! No hay pretexto, chavos. No hay pretexto. ¡Sale! ¡A ver! ¡Eh! ¡Colocado! ¡Rápido, intenso! ¡Eh! ¡Hombre izquierdo! ¡Eh! ¿Qué te queda? ¡Eh! ¡Inicia! ¿Por qué no inicia? ¡Por tu vida! ¡Inicia! De todos modos, te van a pegar, güey. ¡Eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien, chavos! ¡Calen, calen! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Fuerte, César! Y no quiero estarte gritando que... ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Otra vez! ¡Venga, chavos! ¡Calienten bien! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Bueno! ¡Última, última! ¡Última, última! ¡Venga! ¡Eh! ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno! ¡Venga, chavos! Recibelos ahí, porfa, y de ahí los mandas a la banquita, por favor. Ahí con el coach Mala, a la voz. Todos allá, con el coach Mala, rompemos con sus dueños allá y se van a la banca. ¡Listos, vámonos señores! ¡Toma tu cartera! A punto de comenzar este encuentro, Jaguares, Imex vs. Corsarios, Atizapan. Categoría especial, infantil especial. Tenemos el encuentro de capitanes en este momento. El equipo que recibe el Ovoide en esta ocasión es el equipo local. Estamos aquí en el estadio de Puebla, de Jaguares, Imex. Un estadio muy bonito, un estadio muy verde, muy cuidado el pasto. A punto de comenzar este encuentro, el número 89, el pateador de Corsarios. E inicia este encuentro. La toma el fielder, número 15. Que hacen muy buen movimiento. Pero llega el equipo de Corsarios a taclear cerca de la yarda 45. Entrará Jaguares para su primera jugada de este encuentro. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Tenemos una formación dobles del lado derecho. Dos corredores en la parte de atrás. Sale la jugada. Parece que se le cae el Ovoide. Se alcanza a tomar el número 20, pero pone una rodilla en el piso y hasta ahí va a quedar la jugada. Tendrá el segundo down. Segundo down y cerca de 15 yardas por avanzar. Parece que es la misma formación. Un centro un poco malo, quien les queda atrás. Ahí recupera el coreback. Pero ya tenía toda la defensiva encima de ellos. Taclean atrás de la línea de golpeo. Tendrá tercer down. Tercer y largo para Jaguares. Ahora tenemos una formación trips del lado izquierdo. Saca la jugada. Un buen centro. Tiene presión el coreback y es capturado. Sigue moviendo las piernas. Parece que no se dejaba capturar. Al final llegan los demás compañeros. Y lo taclean. Tendrá cuarta oportunidad. Cuarta y largo. Cuarta oportunidad y largo para Jaguares. Entran los equipos especiales, me parece. No. Parece que quiere lanzar el pase, pero ya tiene toda la presión. Se sigue haciendo movimientos. No lo taclean. Va a recuperar algunas yardas. No las suficientes para tener el primero y diez. Va a entrar el equipo de Corsarios. Para su primera jugada de este encuentro. Primera oportunidad. Diez yardas por lanzar. La primera jugada ofensiva de Corsarios. Sacan la jugada. Se la dan al número quince. Sigue sus bloqueos. Y alcanza a avanzar un par de yardas. Vendrá segundo down. Segundo down y seis yardas por avanzar. Como centro de Corsarios. Tenemos al número cincuenta y cinco. Apodado el Tajín. Tenemos al de Coleback. En los controles. El número tres. André. Como apodo. Corre por tu vida. Segunda y seis por avanzar. Se la dan al corredor. Que entra por el centro. Y parece que... Se queda cerca de tener el primero y diez. Tiene el primero y diez. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. El escorredor es en la parte de atrás. El Adam. Parece que es el full back. Vendrá por el centro. Y alcanza a obtener un par de yardas. Vendrá segundo down. Segunda y seis yardas por avanzar. Parece que es la misma formación. Ahora el coreback. Como el Ovoide y la hace personal. Termina avanzando un yarda y media. Me parece. Vendrá tercer down. Tercer down y cuatro yardas por avanzar. Misma formación. Tres corredores en la parte de atrás. Ahora el hace personal. El número tres. Corre por su vida. Parece que ya tiene el primero y diez. Vuelven a avanzar. Tienen primera y diez. Cerca ya... Casi a once yardas de tener la anotación. Sale la jugada. Se la dan a su corredor. Intenta seguir los bloqueos. Aún así alcanza a avanzar un... Parece que es media yarda. Vendrá segundo down. Segundo down y nueve yardas por avanzar. La misma formación de hace rato con tres corredores en la parte de atrás. Se la dan al corredor número quince. Y entra la defensiva. Taclar atrás de la línea de golpeo. Una jugada defensiva oportuna. Tendrá tercer down. Tercer down. Doce yardas por avanzar. Sacan la jugada. Se la pichan al corredor número quince. Y entra la defensiva. Le quince el Oboide. La recupera Jaguares. Gran jugada defensiva. En el momento justo. La defensiva le devuelve el Oboide. En buena posición de terreno. Cerca de la yarda... Treinta. Perfección de la yarda veintinueve. Gran jugada defensiva de Jaguares. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. No tiene presión el coreback. Lanza el pase. En esta ocasión es incompleto. Vendrá segundo down. Segundo down. Ahora tenemos una formación. Trips del lado derecho. Role el coreback. Lance el pase. Pero vuelve a ser incompleto. Queda muy arriba al jugador. Vendrá tercer down. Notamos que Corsario tiene muy pocos cambios. De jugadores. Esperemos que no sea contraproducente. A la mitad del juego. Tercer down. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada. Parece que iba a ser una jugada personal con el corredor. No sé si pitaron. Parece que pitaron antes de que saliera la jugada. No, tiene el primero y diez. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Sale la jugada. La hace personal. El coreback número uno. Corre por la lateral. Y aquí en el primero y diez. Y mucho más. Parece que no lo van a alcanzar. Se sale del terreno de juego. Parece que ya el oficial marcó que se salió del terreno de juego. Justo casi después de tener el primero y diez. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Una formación dobles del lado izquierdo. Con un cerrado del mismo lado. Se la dan al número doce. Que ya tiene el primero y diez. Sigue moviendo las piernas. No lo van a detener. Llega a la zona de anotación. Touchdown Jaguares. Qué gran jugada del número doce. Que no se dejó saclear. Los primeros seis puntos de este encuentro. Tenemos el intento de conversión. Una formación dobles del lado derecho. La hace personal el coreback. Pero parece que se cierra la defensiva. Y nada. Lo marcan como bueno. El punto en la conversión es buena. El marcador actual es ocho puntos Jaguares. Cero puntos Corsarios. Marcador Play Pro. Corsarios va a iniciar cerca de la llama 35. Tiene presión el coreback. Y es capturado. Segundo dan. Cerca de ocho yardas por avanzar. De siete yardas. Trisma formación. Tres corredores en la parte de atrás. La termina siendo personal André. Parece que pierde el Oboide. La recupera Jaguares. Ya estamos en el segundo cuarto. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Lanza el pase. Tiene. Tiene. Es completo. La jugada de Jaguares. Primera y gol. Sale la jugada dobles del lado izquierdo. El pase en esta ocasión es incompleto. Segunda y gol para el equipo de Jaguares. Dobles del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada. Tiene presión el coreback. Va a ser capturado. Atrás de la línea de golpeo. Tercera y gol. Clips del lado izquierdo. Sale la jugada. Tiene presión el coreback. Aún así lanza el pase completo con el número 85. Llega a la zona de rotación. Touchdown Jaguares. Viene el intento de punto extra. Por parte de Jaguares. Jajuares. 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 El primer castigo del juego. Bueno, creo que era el segundo. El punto extra va a ser partido. Y aún así le suman 6 puntos a su equipo. Marcador actual 14 puntos Jaguars 0 puntos Corsario Marcador Play Pro Una pasada que le favorece el rebote La toma el 89 Pero en la saqueada Pierde Lovoide Lovoide a recuperar El equipo de Jaguars Primera oportunidad 10 guardas por avanzar Para el equipo de Jaguars Dobles del lado derecho Sale la jugada Se la dan al corredor Número 12 Parece que ya tiene el primero y 10 Juevan las cabanas Llega el primero y gol Primera y gol Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Tiene presión el coreback Rola del lado derecho Lanza el pases completo Llega a la zona de anotación Vuelve a anotar Jaguars Touchdown Jaguars El número 12 Quien hace la captura Tenemos el intento del punto extra No es bueno El marcador actual 20 puntos Jaguars 0 puntos Corsarios Marcador Play Pro Sale del terreno de juego Lo voy a El rebote Lo mete Cerca de la diagonal Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Corsarios Sale la jugada La tiene el número 15 Que sigue sus bloqueos Tiene un muy buen avance Venga segundo down Segunda y 5 yardas por avanzar Se la vuelven a dar El número 15 Tercer down Cerca de 3 yardas Por avanzar Sacan la jugada Se la vuelven a dar El número 15 Se cierra la defensiva Y taclea atrás De la línea de golpeo Gran jugada defensiva Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Ya la tocó el número 12 La recupera su compañero El oficial indica Que le restan 2 minutos Para llegar al medio tiempo Sacan la jugada Es primera oportunidad 10 yardas por avanzar Lance el pase El coreback Y es completo Aún con la presión que tenía Ya tiene el primer y 10 El número 7 Sigue moviendo las piernas Sigue los bloqueos Llega a la zona de anotación Touchdown Con Caguaris Viene el intento de punto extra Ya hay pañuelos En el terreno de juego Es bueno Es bueno El marcador actual El marcador actual 27 puntos Caguaris 0 puntos Corsarios Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se la dan a su corredor Número 15 Se mete entre sus bloqueos Un avance de una yarda Donde va a segundo down Segundo down 9 yardas por avanzar Se la vuelven a dar a su corredor Un tiempo fuera Pedido por el tiempo de Corsario Tercer down 7 yardas por avanzar Donde va a dar a su corredor ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Parece que perdieron el Ovoide Están ahí comentando El tipo de coaches Pero no, parece que no hay ninguna pérdida de balón Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Se la van a jugar Corsarios Ya tiene el número 3 Sigue sus bloqueos Ya tiene a los jugadores defensivos encima Uno va a tener el primer 10 Y con esta jugada nos vamos al medio tiempo El marcador actual es 26 puntos Jaguares 0 puntos Corsarios Marcador Play Pro Vamos a dar inicio con esta patada Al tercer cuarto Parece que ya la tocaron Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Corsarios Sale la jugada Se la dan al corredor Y la defensiva Ya lo había cazado Y no va a avanzar No van a tener ningún avance Vendrá segundo down Segundo down 11 yardas por avanzar Misma formación Que la jugada pasada Sacan la jugada Se la dan al corredor número 15 Vendrá tercer down Se vuelve a cerrar la defensiva Y no van a permitir ningún avance Vendrá tercer down Tercer down Largo por avanzar Cerca de 14 yardas Sacan la jugada Se la vuelve a dar A su corredor número 15 Que toma las laterales Ya tiene Allá los defensivos Recuperó unas yardas Pero no las suficientes Vendrá cuarto oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Por poco la patada es bloqueada Es una patada corta Tiene buena posición de campo El equipo de Jaguars Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles de al lado derecho Movimiento del número 15 Que ahora se coloca como receptor Del lado contrario Dos corredores en la parte de atrás Saca la jugada Se la dan a su corredor número 10 Y la defensiva Lo taclea atrás De la línea de golpeo No va a haber ningún avance Segunda y cerca de 14 yardas por avanzar Se la dan al corredor Sigue moviendo las piernas Pero la defensiva llega La mayoría de la línea defensiva Llega a taclear Vuelven echarlos para atrás Vendrá tercer down Y grandes jugadas de Rosario En esta serie ofensiva Estamos viendo Parece que hay un jugador Lastimado Ya entre el equipo médico Ya entre el equipo médico realizarlo Tercer down y largo por avanzar Tiene presión el coreback Por poco es capturado Lance el pase Y es incompleto Entra cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 10 yardas por avanzar 10 yardas por avanzar Sale del terreno del juego El número 15 Santiago Ryder Esperamos se encuentre bien Y pueda recuperarse Y regresar al campo Será segundo down Segundo y 8 yardas por avanzar Se la dan a su corredor Que sigue moviendo las piernas Intenta seguir sus bloqueos Alcanza a avanzar un par de yardas Vendrá tercer down Tercer down Y cinco yardas por avanzar Sale la jugada Se la dan al corredor Número 6 Que intentan tomar las laterales Pero llegaron todos los defensivos A cazarlo Será cuarta oportunidad Se pidió un tiempo fuera Cuarta oportunidad Sale la patada Una patada muy buena Rebote la ayuda Ya lo tiene el filter número 12 Toma las laterales Dispita varios jugadores Sale del terreno del juego Con una muy buena posición de campo Con esta jugada Vamos a dar inicio Al último cuarto Al cuarto cuarto Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lanza el pase El coreback Segundo down 10 yardas por avanzar Misma formación Sacan la jugada Tiene presión El coreback Rola Parece que la va a ser personal Sigue los bloqueos Se quita algunos jugadores Y parece que no lo van a detener Llega a la zona de anotación Push down Jaguares Van a dar el intento de punto extra Y es bueno El marcador actual es 33 puntos jaguares 0 puntos corsarios Marcador play pro Marcador play pro Como salió el oboyo del terreno de juego El equipo de corsarios pide que se repita la patada de kick-off Lo favorís el rebote No lo favorís el rebote Esa patada Ya la tiene el Fielder Número 88 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Cresario Se la dan a su corredor Número 88 Sigue moviendo las piernas Ya avanza un poco Me parece que son unas 3 yardas Cerca de unas 3 yardas Vendrá segundo down Segunda y 7 por avanzar Sale la jugada Tiene el hueco Se abrió el hueco Que gran jugada ofensiva Tienen el primero y 10 Muevan las cadenas La jugada pasada Que gran Movimiento de la línea ofensiva Se abrió el hueco Va a tener el primero y 10 Ahora es primera oportunidad 10 yardas Se cierra la defensiva Sacrea atrás de la línea de golpeo Vendrá segundo down Segunda y 13 por avanzar Parece que se le cae Se le cae el oboide Tercer down Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Para la patada Ya lo tiene el fielder Se quita ya varios defensivos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Corsarios Tienen que sacar la jugada Ya están contando el tiempo Salida jugada Salida jugada Lanza el pase Es completo Con el número de 15 Casi un gran movimiento Y parece que va a llegar Se queda cerca de llegar A la zona de anotación Parece que se queda una yarda Unas tres yardas Qué gran jugada De jugadores Primera y gol Sacan la jugada Se la dan al corredor Sigue moviendo las piernas Los oficiales marcan Que tiene la anotación Con esta jugada Termina este encuentro Por diferencia de puntos Jaguares Se lleva el partido Y así termina este encuentro De Jaguares Imex Versus Corsarios Atizapan Con un marcador Por diferencia de puntos De 39 puntos Jaguares 0 puntos Corsarios A la zona de anotación ¡Gracias! ¡Gracias!